Hola, estoy aquí para invitaros al Taller de Niños y Adolescentes Difíciles, Otra Mirada. Y veréis que es un taller eminentemente práctico en el cual abordaremos tres áreas. Tanto la parte estratégica, o sea, qué intervención tengo que hacer en función de la problemática que me puedo encontrar con diferentes casos, tanto de alteración de conducta, de problemas relacionales, de temas académicos, etc. Cómo, qué técnicas de comunicación debo utilizar, cómo me tengo que comunicar con esos niños, con esos adolescentes, con esas familias y de qué manera me tengo que relacionar. Entonces, a partir de ese compendio, visto desde las tres vertientes, voy a conseguir transformar mi mirada y emerger un cambio en esos niños y en esos adolescentes para que tengan un futuro mejor y que puedan adaptarse a los diferentes contextos donde se encuentran, tanto el escolar como el familiar y que puedan hacer una evolución personal, emocional y comportamental lo más adecuada posible. Y nada, aquí os espero, encantada de que vengáis y de poder compartir este rato con vosotros. Un abrazo.